¿Qué es lo que se ha hecho en España? De los que aprendo y he aprendido muchísimas cosas y seguiré aprendiendo y por lo tanto me siento honrado y me siento orgulloso de poder decir que estáis interesados en este proyecto, que entre todos de alguna manera hemos construido y vamos a seguir construyendo. Quiero dar las gracias también a la Fundación VivoSano. Estamos aquí en su sede. No hemos podido estar en el Colegio de Médicos. Tengo el correo electrónico de ellos de hace tiempo diciéndome que era imposible el tener un espacio para nosotros, independientemente de otras circunstancias, que tampoco habrá que subsanar yo creo que en el futuro. Y también tengo que dar las gracias a todos los que de alguna manera me han ayudado. Quiero dar las gracias, por supuesto, a mi hija, Alejandra Tinau, que ayer estuvo haciendo fotocopias y documentando y me aguanta mi carácter. Yo creo que todos nosotros conocemos el por qué estamos aquí y el interés que tenemos, los trabajos que se han hecho. Yo tengo conciencia del estar aquí desde hace más de dos años. ¿Te acuerdas cuando coincidimos en el programa de televisión de la dos? Efectivamente. Y a la salida fue un programa que afortunadamente se puede ver en Google. Y nos dejaron, ya sabéis cómo es televisión, que nunca puedes hablar lo que quieres, y nos dejaron por lo menos hablar, ¿verdad? Correcto, adecuadamente. Y nada más salir, ya estuvimos hablando de la necesidad de organizarnos. Después, en uno de los muchos cursos de formación que el doctor Marco Chover da y que yo siempre que puedo voy a escucharle, porque siempre aprendo, él ya lanzó la idea de crear un grupo de trabajo específicamente en un sector concreto. Y luego ha habido reuniones múltiples de distintas personas para fortalecer esta idea. La idea del concepto de medicina integrativa nos abre un nuevo espectro de acción. Es un movimiento internacional muy fuerte y potente. Os he adjuntado, por los que no conocéis, algunos vínculos o documentación de cómo hay dos organizaciones internacionales en las que ya nos podemos referenciar. Una de ellas es Europea, y es la Sociedad Europea de Medicina Integrativa, que ha realizado hasta este momento, nada más y nada menos que siete congresos. En el sexto congreso, en la reunión de su asamblea en Berlín, yo me comprometí, porque lo exigía la dirección, a crear, y así quedó registrado en las actas, el grupo español de una sociedad de medicina integrativa nacional. Me comprometí, quedó registrado, ahora puedo decir que entre todos, entre todos, la próxima vez que acudamos allí, podemos decirlo, está constituida. La Sociedad Europea ya conoce, ya conoce que está constituida esta sociedad, ya la conoce. El otro grupo de referencia es el Consorcio Americano de Centros de Medicina Integrativa. En vuestro documento, veréis la referencia, hay una fotocopia que yo suelo poner en mis ponencias, en donde aparece el listado con la referencia de la web de todos los centros de medicina integrativa en los Estados Unidos. Estamos hablando de entidades de un prestigio extraordinario. Ahí podéis ver los nombres, no hace falta a decir más. Con lo que todos aquellos que de alguna manera cuestionan, dudan o simplemente bloquean este nuevo paradigma médico, pues tienen en contra todos esos argumentos. La medicina integrativa es algo más que incluir herramientas en una caja donde ya había otras. No es solo sustituir homeopatía por antibióticos, no es solo utilizar nutrición respecto a corticoides. No es eso solo, es algo más. Es un auténtico nuevo modelo que cumple las expectativas del filósofo Kuhn, de la ciencia, cuando dice que responde a nuevas preguntas y subsume las anteriores. Es una respuesta que da la medicina ante las demandas de los pacientes, en donde los equipos multidisciplinares tienen una importancia vital, en donde el paciente se le obliga a cambiar, que tome conciencia de su proceso, en donde los profesionales debemos modificar nuestra visión de cómo actuamos, en donde se atiende al paciente globalmente y en donde se utilizan todos los instrumentos terapéuticos, cada uno en su momento y de forma ajustada, con un objetivo, el principio de precaución y el beneficio de los pacientes. Todo eso, yo siempre digo que nosotros, nuestro grupo, que fue de los primeros que empezó con esta denominación, pusimos el cartel y todavía no hemos llegado al ideal de lo que es medicina integrativa, en mi concepción. Gracias.